Vamos a Chihuahua ahora en donde fueron encontrados dos cuerpos. Esto fue en un canal de aguas negras de Ciudad Juárez. Se descarta que se trate de los restos de los activistas desaparecidos. Tras la localización de dos cuerpos en un canal de aguas negras en Ciudad Juárez, organizaciones civiles desmintieron que estos correspondieran a los activistas desaparecidos. En tanto la incertidumbre y la búsqueda de los hermanos Reyes Salazar aún no termina para quienes exigen justicia. Hasta el momento no hay ninguna novedad en la investigación, la autoridad oficial no ha dado ningún avance. Al mismo tiempo las organizaciones sociales permanecerán en pie de lucha, mantendrán la huelga de hambre y plantones como medidas de presión. Es una desaparición forzada y que este delito está tipificado como delito de lesa humanidad y que su delito no prescribe que nuestra postura es la continuación de la huelga de hambre hasta que sean presentados. En conferencia de prensa, la que podría ser la última sobreviviente de la familia de activistas, los hermanos Reyes Salazar asegura que el gobierno no informa de las investigaciones. Este día la Fiscalía General de Justicia anunció que inició la búsqueda en las zonas del valle de esta frontera. El día de hoy la Fiscalía General del Estado está realizando un rastreo en todo lo que es el canal de aguas negras que comprende de aquí del valle de Juárez hasta todo el municipio de Guadalupe, Instituto Bravo. Desde Ciudad Juárez, Chihuahua, Luis Arate, MX24 Noticias.